Y así Puto que esto que pete que pete que de bu Que el puto tan grande que exploto de bu Pa 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 ¡Eso mismo! Hola, yo soy la Barbie y ya son las once Borracha en glamour Vengo a la radio, sentaste que empiezo Me vas a adorar, adorar, adorar Te cuento el chisme del día, la historia marica Los putoriales, te enseño de etes y de repostería Que se un montón, ton, 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 ton Porque esto es el país clotinado para atrás Te doy todo de mí ¿Me agarro manzanas? También te puedo dar un chupe tin, 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 tin ¡Como uva! ¡Nana! ¡Qué linda es esa! ¿Qué hace? ¡Es muy linda la radio! ¡Como uva! ¡Muy bien! ¡Me agarro la Cleopatra! ¡La Cleopatra! ¿Usted se vio, señor? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cantamos! Porque esto es el país clotin, tin, 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 tin ¡Te doy todo de mí! ¡En la negra pop! ¡Estoy súper feliz, 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 feliz! ¡Porque esto es el país clotin, tin, tin, tin! ¡Te doy todo de mí! También te puedo dar un chupetín, un chupetín, un pico dulce te voy a dar Chicos, chicos, ¿qué tenemos hoy? ¡Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chimes! ¡Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chimes en la negra pop! ¡Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chimes! Los chismes en la negra Amo los chismes Vamos al primero que estuvimos hablando un poquito Flor lo nombró, pero pedí perdón Pedí perdón Fabián Doman, lo que hizo el otro día Con todo esto, bueno, pidió Pero también, se lo hizo a los indios Si te molesto, te pido disculpas Pero lo dijo tan frío Tan frío, porque la verdad que se le rieron Lo leyó, lo leyó todo Se le rieron la cara y después de cuatro días Reaccionó Fabián Doman, pero vamos a recordar Ese momento que fue horrible Se le rieron Se le rieron en la cara a esta gente Decir que la señora de los pueblos originarios Señor, yo no me estoy riendo nada Bueno, lo escuchamos, por favor ¿De dónde son? Ah, claro, que habrá querido decir ¿Dónde son? La amo, te amo, Magui Te amo, te amo, le grita otra Me está jodiendo Que se le saquen el Martín Fierro Claro, me está A ver, dígame una palabra en indio ¿Cómo en indio? Originarios Eso Al incausa Al incausa ¿Qué significa? Ir bien, no tener prejuicios No robar, no mentir, no engañar Muy bien Tienen que aprender en la escuela En la escuela Ah, tienen que aprender, brutos Llegale a los chicos del piso también Que vivan ¿Quiénes son los chicos del piso? Está Fabián No saben ni quién es Igualmente Está la Tota Está Pampa Están todos Tienen que renovar todo No sirves ¡Oh! ¡No! Le quiso decir por la escuela el señor también Renovar todo Los ponemos a ustedes ¿Quiénes? Pero juntamente nosotros somos renovados Estamos renovados Nosotros A ver, por ejemplo Ya le hicimos cambio Vengamos por los derechos de los pueblos originarios Y el indio nos quiere rajar Dejarse en la burla ¡Qué feo! ¿Votó usted? Por supuesto No Dile nada Quiere contarlo No se lo voy a decir Porque es privado Y yo le estoy hablando en serio Primero no me río No, me digo porque me dice que es privado Se picó la señora Sí, no Se picó La estás pelotudeando Desde que le ponés el micrófono Forros los que hacen las notas Pero son cosas serias No son cosas Porque estamos definiendo el destino de un país Bueno, está bien Nada, nada, nada Tampoco que me dé clase de moral Dale, dale, dale Bueno, así fue como pasó todo No hubo uno Mirá que son cuatro de un lado Y cuatro del otro No hubo uno que dijo Que dijeran Bueno, la señora es de un pueblo originario Alguien que saliera a favor No No, pero ¿sabés lo que más me molesta? Es que de pronto El pelotudo de Doman dice Ay, se picó No, gorda Le dice Se picó La estás pelotudeando Te estás cagando de risa Y uno como Están trabajando Es el notero Está en la calle Está trabajando Tenemos que tener en cuenta Que ellos están laburando Tenés que contestarle Con la mejor sonrisa Y hacerte el pelotudo Porque te están forreando Y se están burlando Y aparte un nivel de ignorancia supina Feo Decían que venían del malón de la paz Que es gente que desde hace semanas Está manifestándose En los tribunales Claro, por lo que pasa En contra de la reforma constitucional De Jujuy Para que los reciba a la corte Y cuando dicen malón de la paz Todos empiezan a decir Claro, vienen por la paz Piden la paz No, no, no Pero también puede ser Que estén arreglados Con la guita que ponen en los medios Pero no nos van a dar lección de moral ¿De moral o de moral? No nos van a dar lección de moral Dice el otro Todo está mal Todo está mal Pero por suerte pidieron disculpas Pero así después de tres días Y porque explotaron las redes Y porque fue Récord de denuncias Récord de denuncias No, no Fue tremendo todo esto Y ayer tímidamente Apareció Lo voy a decir al principio del programa Dijo Domán La verdad Una disculpa tan lavada Tampoco quería que se autoflagel Y haga algo Pero algo más sentido Algo más con más sentimiento No, dijo esto Tenemos muchas noticias esta mañana Pero queremos hacer un punto En algo que pasó Para dejar sobre todo aclarada Una situación El jueves Durante un móvil Que tuvo lugar aquí Tuvieron una serie de diálogos Que generaron una incomodidad Entre dos de las personas Que fueron entrevistadas Fueron entrevistadas muchas personas En su móvil Pero hubo dos que se sintieron mal A los demás Los demás se sintieron bárbaros Porque eran normales No eran indios De manera tal Que a todos aquellos partícipes O no partícipes De ese móvil Que se hayan sentido mal O incomunicados Le queremos pedir disculpas Creo que es lo que corresponde Porque la idea nuestra No es hacer Un programa Que provoque Que nadie Se sienta incómodo Reitero Haya sido partícipe O no De ese momento Del programa O haya estado o no Allí En el subterráneo Donde todo sucedió Si pero vos estabas El conductor Así que Continuamos Además lo quería hacer de entrada Para no Que no haya ningún tipo De especulación Lo hacemos Lo aclaramos Porque no es culpa de entrada Con el tema Yo no entiendo Que diga No está pidiendo disculpas Yo no estaba así Pero estabas diciendo Que falta de respeto De alguna forma Querías que ellos fueran Que toleraran Que la notera Los estuviera Cargando Para que No sé No sé cuál sería El sentido de cargar Remanos el humor Del programa En realidad Está ofendido Claro Está ofendido El que ofendido Es él Y además el asunto Es del maltratado Si el maltratado Se sintió maltratado Ahí le pide disculpas Es un asunto De esa persona Uno se equivoca Cuando uno está al aire Y hablas Obviamente que decís cosas Que a veces Son incómodas Molestas Bueno nada Hacerse cargo Pero tienes Se tiene que hacer cargo A mí me ha pasado A todos les ha pasado Te tiene que hacer cargo Pero para mí Le tienen miedo a Domán Porque los que están ahí De panelistas Porque ninguno se atrevió A llevarle la conterera De nada O piensan todos igual O piensan Para mí no le tienen miedo Para mí todos piensan igual Puede ser Puede ser que sí Porque vos cuando pensás distinto Decís Che no Pará Mirá que vienen del malón De la paz De lo que está pasando En Jujuy Que les cambiaron La constitución Mirá que los están Cagando a tiro Decís algo Algo No te reís De ellos Ay que le habrá dicho Que dijo no Encima ya se lo ofendió Encima entendió Cuando lo dijo Tienen que reformar todo Pensó Domán Que tenían que reformar El programa No Tienen que reformar No sabe tu programa No lo ven No lo ven Como mucha gente Cuando dijeron No entendía Bueno Pide una disculpa Queríamos algo mejor O algo más sentido Pero no pasó Si quiero Me lo compro Mi amor Porque hubo un lío Esta semana Hermoso 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 Resulta que Marixa Bali Divina de la vida Empezó a meterse Con los Con los Con Reflotaron Reflotaron el patinando Se quedó Y se quedó Memoriosa 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 Hablar en contra Bailarina Como te echó la gente Me ponció la gente Me ponció el público Me ponció el público Pero si obvio La reina de abisionera Pero claro Mirá si me va a preocupar eso No no Pero me causa gracia Aparte caliente Enojado Enojado Que no me cae bien Si no me cae bien No le cae bien Porque no tenía buenas actitudes Opa Actitudes Si no me cae bien Pero eso Yo también Le puedo no caer bien A mucha gente Y no es un tema Importante Pero me causa gracia Aparte que te cae La gente No me echó la gente Mi amor Porque La iluminación Fue un programa Grabado Con cuatro personas En la tribuna Y nadie sabía Que estaba yo En teléfono En ese momento O sea Que me echaron La estafaron Nada más Por una situación Muy extrema Y de mal gusto La amo La amo ¿Qué es lo que dijo La situación extrema Y de mal gusto La echaron por eso Por una situación Pero ¿Cuál fue la situación Extrema y de mal gusto? Que hicieron una votación Falsa Me jodés Y eligieron A una ganadora Sin ser elegida Por ejemplo Sino por Reina Rich Y a ella la echaron Maritza Ese premio es tuyo Estamos con vos Maritza Maritza Es del pueblo Por favor Memoriosa Ayer a la noche Se presentó En el programa De Fernando Dente El programa de musical Todo eso Está muy bien Dente Me gusta Me gusta mucho Lástima que ahora Yo pensé que no me iba a gustar Porque me gustaba mucho Como lo hacía Jay No, lo hace muy Sí, está muy bien Está muy bien A mí me gusta mucho También Polémica en el bar Lástima que ahora Me lo pasan A las dos ¿Me está jodiendo? Me encanta Tenés que ver ese programa ¿Lo veo? ¿Por qué? Es hermoso ¿Qué tiene? No sé A mí ya Chiche Marí Marcela Tiner Yo lo veo un poquitito Y ya me aburre O sea, todo bien Me encantan todos los que están Todo Pero como más de lo mismo ¿No? Más de lo mismo Otacataca Muy legranesca Ella es muy legranesca Pero sentada en un bar mediocre O sea, no Rosa Claro No, no digo Pero me gusta Porque es poner a Mirta En un lugar Que vos decís Ay, pará Sí Aparte Marcela también es una mina fina Sí Pero está buena esa dicotomía Vuelve Mirta Ella vuelve Vuelve ahora en septiembre Ya está firmado Ya está firmado el contrato Va a estar en Canal Ella quiere salir Quiere salir como loca Pero bueno Ayer estuvo Valeria Lynch En el programa de Fernando Cantó Cantó Todo Hasta el final Se montó de Sunset Boulevard Cantó un tema de Sunset Boulevard Todo rosa Todo Mary Polite Todo brutal Todo divino Pero había que hacer una pregunta Como para sacarle un título Ustedes se acuerdan Que hubo una pelea muy grande Entre Marixa Entre Ay, llámense Marixa Una vez que la nombras Te quedas Se te quedan pegadas En la piel y en la boca No, entre Patricia Sosa Y Valeria Lynch Se habían peleado Se habían peleado Por una fecha de streaming ¿Se acuerdan de la época de pandemia? En la época de pandemia Que a las dos le tocaban Que justo Patricio Estabamos todos muertos de hambre Con ganas de laburar Recordemos eso Patricio iba a hacer una fecha Y justo Valeria Iba a hacer la misma fecha ¿Sabes lo que es que se te abran Las puertas del Colón? Y todas hablábamos de eso Del compañerismo De todo lo que se vivió Esperar Mientras que todas Estábamos mirando Esperar Que Valeria dijera A mí me encanta Venir al Colón Con mis compañeras Pero a mí La verdad Lo que me gustaría Es hacer el Colón A mí sola Y nosotras nos miramos todas Y me acuerdo que Lucía me dijo ¿Te hijo a mí sola? No, no, no No lo podíamos creer Porque por más que se lo merezca Porque se lo merece Hacerlo Eso se arregla después Con un manager Se arregla después Con la producción No, no Quiero decírtelo en la cara Quiero decírtelo en la cara Me lo merezco yo sola Me lo merezco yo sola Mi reina Bueno En ese momento Se odiaron todas Las separaron Porque eran todo el grupo De las cantantes De las cantantes Quedó bollando Valeria Lynch Y todas las demás juntas Marilina Rosandra Julia Senko Lucía Galán Todo un grupo Que hasta Marilina hasta les hace asado Un domingo cada tanto Las invita todas Me encanta Saca Facón Marilina Y te hace un asado Y comen todas Asado Que debe Están todas divinas Comeme Comeme Un ambiente casi torteril Porque no todas Son torteril Es un ambiente torteril Me encanta Si ¿Por qué no vamos Flor? Que lindo Yo a María Yo a María Ser parte de ese grupo Un asado en esa casa Amaría Y todas cantando Con una guitarrita Diosas totales Sería brutal El tema es que ayer Estaba Valeria Lynch Con Fernando Dente Y Fernando Dente Obviamente Quería hacer replicar Algo de Valeria Y le preguntó Así muy socarronamente ¿Harías un cover De Patricia Sosa? ¿A Valeria Lynch? Uy qué pregunta mala Y Valeria muy memoriosa Contestó esto ¿Harías un cover? ¿Eh? ¿Qué ganas de nover? ¿Qué ganas de nover? No, de Patricia Sosa ¿Qué? ¿Harías un cover? ¿Cómo un cover? Tipo aprender a volar Y le haces como un ¿Tat? No, prefiero de eso Prefiero que no Para mí eso es fin Pero fin 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 ¿Te enojó? Me dolió No me enojo ¿Vos sos de...? Yo para que me enojes A lo que tienen que hacerme Y no llego a hacerme mucho todavía Así que No Me dolió porque Nunca me escuchó Así que ya está Fue Perciana baja Bajísima Ya está Que siga vendiendo entradas Hablando de Moa Que siga vendiendo entradas Hablando de Moa Que me linda voz que tiene Tremenda Sí Cantó todo ayer Cantó Ay, pero que canta tan bien Aparte Cantó todo Ah, ah, ah Esos vibratos como me gustan ¿Cómo eso? ¿Cómo cantan? Que ganas de no verte nunca más A mí el vibrato no me gusta A mí me encanta En ella me gusta A mí no me gustan los vibratos En el Colón Para nada Ojalá que estuviera sola en el Colón Creo que lo hizo Ay, hablando de tele Sabés que vi el otro día con Talen Que no lo había visto Me gustó Porque todo el mundo Marina Calabro Lo que critica mucho A mí qué carajo me importa Es el tema del casting Es lo que critica Marina Calabro No, perdón Porque te digo Como no lo había visto No, pero critica el casting Eh, pero ¿por qué critica tanto? Porque es muy bajo el casting No es bajo Hay de todo El otro día se presentó Uno vestido del guasón Qué raro Yo tenía miedo Saco una metralleta Y lo mata todo Me gustó, me gustó Igual no la vi tanto El brillar a Lizzy Porque no es el momento Todavía de Lizzy Sin de presentar Pero bueno Flor Peña es lo más Es lo más Flor estaba bárbara ¿Te gustaron los demás jurados? A mí me gusta mucho la Joaquí No sé si como jurado Pero ella me encanta A mí me gustó A mí me gustó No, a Abel Pinto no me gustó Y el otro tampoco me gustó Bueno ¿Quién es? No, yo tampoco te lo conozco Me gustó Flor Peña Ya te dije Para mí el programa son Flor Peña y Lizzy Y la Joaquí que la amo Pero por ser la Joaquí Porque es la Joaquí Pero me da como que No tenía mucho Para contestar Para decir No, a eso vamos A eso vamos Claro Pero no tiene que ver Con el, qué sé yo Capaz que bueno La convocaron por un artista Del momento Ahí rodando el programa A Abel Pinto estaba así Todo el tiempo Estaba así como jugando A ver qué pasa A Abel Pinto A Abel Pinto Digamos que Se no te viene la puta Que te parió Que te sos el canchero Sabe mucho de música Sabe mucho Mucho de Abel Pinto Es gente que va Con la mejor intención Totalmente Es un programa Para pasarla bien Un domingo a la noche Y no irte a la cama Odiando al mundo Por eso Está perfecto Por eso Por eso no sé Qué estaba diciendo Pero no me acuerdo Y porque te tapé yo Valeria Linchi Valeria Linchi Ah bueno Valeria Linchi presenta El 8 de diciembre En un teatro acá al colonial Pero va a cantar canciones De Osa no ¿De Patricia? No, no va a cantar nunca Mi amor memoroso Hasta la muerte No la va a perdonar jamás Me parece Bueno, estamos así Gran Hermano No se estrena este año Es la última novedad Decían que por ahí Se estrena Porque está yendo muy bien A Got Talent Y también porque No le entregan La casa de Gran Hermano Porque están haciendo En esa misma casa Gran Hermano Chile Y en un momento Empezó con un rating Muy bajo Y empezaron a poner Un poco de sangre Un poquito de Un poquito de movimiento Hicieron réplicas De los de acá Hicieron un alfa Claro Hicieron todo lo mismo Hay una señora mayor También hay todo lo mismo Pero ahora parece Que se está poniendo Más picante Y subió mucho Está funcionando Subió mucho el rating Creo que está en 15, 16 Que parece que es mucho Para Chile O no sé Y duraría hasta el 16 De diciembre Y se hablaría Y se hablaría Claro Y se hablaría Que por ahí A fines de febrero Fecha rara Para febrero Pero yo creo que en marzo Ya se estrenaría La nueva temporada De Gran Hermano Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa No se sabe Pero bueno Es lo que hay Tengo un tema Precioso para hoy Precioso porque se me ocurrió Patricia Sosa Que nunca la traemos acá Pero traje Endúlzame los oídos Para que se lo cante a Valeria Cómo te gusta el quilombo Vos tenés que trabajar De panelista En algún programa Yo no trabajaba Eso Claro Me había olvidado Le gusta el quilombo Claro Ya